La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nos encontramos en un enclave con siglos de historia Y qué mejor sitio para celebrar un acto histórico como el de esta noche Hacer entrega del título de hijo predilecto de la muy leal y noble Villa de Sabiote A nuestro paisano, el eminentísimo y reverendísimo señor don José Cobocano Reconocimiento que de acuerdo con el reglamento de honor y distinciones del Ayuntamiento de Sabiote Fue concedido por acuerdo plenario del pasado 4 de julio de 2024 Igualmente cuando ya era arzobispo de Madrid y fue nombrado cardenal por el Papa Francisco En una ceremonia en el Vaticano José aseguró que el rojo cardenalicio no es una vestidura para dar el cante Sino que es vestirse de sacrificio Porque lo que ahora toca es arrimar el hombro y trabajar Sabiote siempre estará orgulloso Y se siente con la necesidad de poder honrar a José Cobocano Por el aprecio y la admiración que despierta Por su vida dedicada al compromiso, al servicio, por su humanidad y conexión humana Andaluzes de Jaén Andaluzes de Jaén Hace en una herva activa Decime en el alma quién Quien levantó la oliva Andaluzes de Jaén No los levantó la nada Ni el dinero, ni el Señor Si no la tierra callaba El trabajo y el sudor Unido al agua pura Y a los planetas unidos Los tres dieron la hermosura Ahí de sus troncos retorcieron Andaluzes de Jaén Andaluzes de Jaén Aceituna y aromáticos Aceituna y aromáticos Decime en el alma Quien 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 levantó la oliva Andaluzes de Jaén ¿Quién levantó la oliva El excelentísimo Ayuntamiento de Sabiote, interpretando el sentir de su vecino, concede a don José Covocano por acuerdo del Pleno de la Corporación de 4 de julio de 2024 el merecido y honoroso título de hijo predilecto de la muy leal e ilustre Villa de Sabiote. Don José Covocano es la mejor demostración del vigor intelectual, profesional y compromiso con la solidaridad y con todos los que lo necesitan. Alegre, emprendedor, solidario, sabioteño, hoy sabiote, el que te vio nacer se siente orgulloso y muy feliz. Has sido profeta en tu tierra, difícil alcanzar esta distinción en el espector de tu vida y hago mías tus palabras, confiar y servir para trabajar fuerte, para que todos aprendamos a ser más humanos. A toda tu familia, una familia muy querida en la localidad, especialmente a tu padre Agustín y a tu madre Pauli, por haber sabido transmitirte los valores de la fe en Jesús, los valores del trabajo, del esfuerzo y de ser una gran persona. Enhorabuena. La alumna de la Asociación de Danza, Inmaculada de César Ruiz, va a hacer una entrega presente por parte del Ayuntamiento de Sabiote a don José Cabo Bocaña. Gracias. Nunca me lo habían recordado tanto que era de Sabiote como ahora. Ni aquí ni fuera. Quizá lo he aprendido de repente y es lo importante que es de dónde venimos, cuando hay gente detrás que lo propaga y lo abraza. Hoy es un día de bendiciones, de gratitud y un día en el que me dirijo a vosotros con el corazón lleno de amor y de humildad, como hijo adoptivo de mi pueblo, este que me vio nacer y crecer. Este es un momento que empapa de sentido la vida y que nos dice que el cariño y la alegría pesan más de lo que parecen. Un hecho que desde mirada también, desde mi corazón creyente, me recuerda la infinita bondad de Dios que siempre pone personas a nuestro lado, que siempre pone buena gente, que nos van diciendo que Él está mimándonos y respaldándonos. Gracias. 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 Gracias.